Bueno, entonces vamos directo a verlo. Y ya luego vemos si necesita gasolina. Hay que inflar llantas. ¿Podemos inflar llantas? Sí. Atenean. 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 Bueno amigos, es esperar que tenga un poquito de gasolina ya. Estamos llegando a recoger el Mercedes. Es un Mercedes 1965. 190. La cojuela dice 200, pero sospechamos que es un 190. Y bueno, aquí están las llaves. Entonces vamos a abrirlo, vamos a verlo. Y pues vamos a ver qué tal está. Audiojungle. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!